Cabero, la anterior conocí no fue la semifinal, fue el cuarto de final. Aquí estamos en la semifinal. Pinky Pelota, Bailarín Vladi. Quien gana aquí va a la final del cubetazo, que por el otro lado debe ser el que gane entre Landy Pelón, el hermano de FIFA con Luis. Están por allá afajados. Cubetazo familia, cubetazo. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 vamos a echarnos esto vamos a echarnos la película para el piso esto es Blady esto es Blady esto es para el piso repítesela y repítesela hasta que estés cómodo no pegar la pared pero no la tire ahí en la segunda grande por dentro papi no, pero te batiste te batiste, te batiste te falta un bueno más no importa, es el festivo la cancha es el festivo mira el baile era mal hacer no, yo y hoy están jugando los más técnicos del club el baile contra el pinky los que más lindo le dan y los que menos ganan los que menos ganan los que más lindo le dan hasta hoy no se han mostrado los que más lindo le dan grande por dentro papi los que más lindo le dan Yo nada más soy el traductor del bailarín. ¿Qué tuviste, pelón? Cubre, cubre, Vladimir. Vladimir, te quedaste parado. ¿Qué hace? Ni se movió, ¿no? Y el suyo leyó con la lengua. ¿Tú no quieres que ponga en la pitraje? Sí, mi hermano, es mucho mejor. No tiene ganas pelotas si te lo coges tú. Qué grande, mi. ¡Ah! ¡Ah! Esto cara, más. Qué clase de duelo de delantero. El baile es el cero. Pero sea que estás tomando baile, así lo tomando. O lo que ya has dejado de tomar también. Árbitro, árbitro, árbitro. Mira para ahí, chula. Dos, tres, creo. ¡Grande! Por dentro, papi. Acaba de perder. Ya habló. Grito. Acaba de perder. ¡Vamos, melota! Tienes que hacerte las tuyas. La de saca abajo. No estás haciendo... No, no tocaba ahora. No, no tocaba ahora, ¿no? No, no tocaba ahora, ¿no? ¿Qué competencia yo le saqué a alguien? ¡Quince veces! Sí, sí, sí. ¡Vó a ver si es el coño! ¡Vámonos! Grande Ahí veo, es mejor así El Pelota hizo lo que él quería Crearla Pelota, tú eres el mejor canchista Mi hermano, eso no se hace Eso no se hace Javi, sacarle por el Pelota A Vladimir, ¿cómo tú vas a sacar por el Pinky? Ay, Larín, ¿está bien esa? Ese está bien, ese está bien Sigue, sigue, sigue Ahí viene No lo critica por gusto Ese está bien, ese está bien Está bien que tú le digas que estás ahí Pero él le tiene que dar ¡Linda! ¡Ojo, árbitro! Se ha pedido, se está cobrando como 30 pesos la hora ¡Claro, árbitro! ¡Claro, árbitro! ¡Buena, baila! Ahora, cogemos Le está abriendo bien la pelota Le está abriendo bien la pelota ¡No! Sin comentario Sin comentario Desde el segundo balcón Desde el tercer piso Échale flores a la planta Olvida de eso Oye, este juguera se le ha dado un poco extraño ¿Sabes? Terminando la gente Primera en la final No, no, no 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 Hecha Baila, baila Bien tirado el churro Si, si, ya, te ayudó Cuando Dios está para ti, está para ti Hacenla bien Hacenla bien Hacenla bien Cuando Dios te está mirando, no hay como Mira ahí Cuando Dios te está mirando, no hay como Obvíjate Es Blas buscando su final, su primera final, ¿no? Obvíjate Y única Imagina Si A recoger los Lakers Pero esto le queda cantidad No, ya, ahí te va a ir No, no, al partido Perfecta, ahí está Bien dejado La tiró, la tiró Si la pide, no la puede tirar No la puede tirar Si la tira, la pierde La tiró La tiró La tiró La tiró, la pierde La tiró Para Cuenta que tiene un pillo en la casa Tú sabes que esa jugada casi nunca cae Son dos años No, no, al partido hay que tener una paciencia No, pero son dos años Usted nunca Usted nunca Hay que tener más paciencia que el pueblo Usted nunca jugó en contra de William Igualito 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 No, no, no William es idéntico Tremenda técnica Y su arito o peor No, no, no La parte de molestar No, la parte de molestar Ah, no, no Pero tú me dices eso y ya Tú hablas a mí de William Y para mí es la parte técnica No, 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 no Viene las manos Quítame las manos Allá adelante El cuerpo No se le quita No se le quita Pero creo que William es un poco más ágil que tú ¿Más ágil? Puede ser también Puede ser No, porque me dijiste quítame las manos Habría que quitar los pies Es mejor Es mejor Es mejor Es mejor Claro No, no, no Eso que es muy algo Es Evans bailar la dimila y que no tiene que sacar por ti es mejor que es mejor darse las fáciles pero tengo que difícil la pinta y qué partido te falta a ti el que gana aquí pero bailarín la dimila ha sacado chuli y no le ha dicho nada pero bailarín no te pongas no se mueva demasiado pero la de mí tampoco y ha metido chuli no la de misa como floating floating no está haciendo eso estamos hablando otra cosa cuando la venga ah un pie adentro barrio un pie adentro barrio un pie adentro barrio un pie adentro barrio qué le importa a ti no Yo sí lo veo Buscándote a ti, ahí fuerzan el error ¿Cómo estás eso? Ahora empieza Le pusieron un down zone El pelota lo sacó el partido ya Vladimir Echete el equipo al hombro Bueno, a la espalda Bueno En la barriga ¡Candela! El síndrome de pelota Haciendo efectos Lo sacó de huevos El síndrome de pelota Lo sacó de huevos El síndrome de pelota Lo sacó de huevos Díelo Déjalo Él es el que le notó el partido Él es el que tiene inteligencia ¿Tú tienes otra cosa? Sí, tú tienes huevo Él tiene huevo Pero no tiene pinga Él tiene huevo Él tiene huevo Tiene un golondrino Y está jugando un partidazo ¿Cómo estamos? Está jugando bien ¡Venga tú! ¡Anda, Blay! ¡Anda, Blay! ¡Anda, Blay! ¿Tú te vas a meter en esa, Blay? ¡Sin tu play! ¡Sin tu play! ¿Tú te vas a meter en esa, Blay? Blay, te dejaste meter en esa ¡No, mentira, Blay! ¿Tú vas a pasar en esa, Blay? Ha botado cuatro, así Tres, así Y la vuelta tiene Y para que se lo toque ¡Qué grande es hacer él! ¡Qué rapidez! ¡Candela! ¡Cuida, Blay! ¡Cuida! Blay, tú no cuidas el tuyo ¡Qué, Blay! ¡Qué, qué, 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 qué ¡Qué, qué, 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 qué Ahí, que te busquen Que te busquen a ti también No, no, es que están ganando ese partido No, estaba 4 a 1 Bien tirado No hay nadie ¿Y esto qué cosa es? ¿Y esto qué cosa es? ¡Porque sabía que no había nadie! Yo lo dije, tú viste que lo dije Mira, ya, 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 ya Ahora te conviene que siga así Ahora, ahora te conviene que siga así ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Ahora, ven acá Pelota, pelota Porque yo he visto la película hasta aquí Después de esto, ¿qué sí? ¿Qué toca decirle? Pero tú, pero en el radio, ¿qué le dices ahora? Ahora, ahora en el radio está jugando bien No quiero. No wonder... No, no, no No, no hay nadie Ya, tú sabes. Ya, tú sabes. ¿Te fuiste al partido? No, y después metiste dos para allá, metiste una para afuera. Y después tiraste una de saque para abajo. Fue una bobería, pero él sacó bien. Él está descuido, pero sacó bien. Baila. Baila. Bueno, perfecto. Empezaste. Aguando se va bien. Aguando bien, lo que pasa es que... Pero se fue al partido. ¿Viste? Un más rápido que tú. ¿Viste que soy más rápido que tú? Sí, sí, sí. El partido es muy exigente. ¿Viste que soy más rápido que tú, Vladimir? No se puede buscar que hacía el pelotas, porque el pinky nos regala casi. Vladimir, mira. Busca el catarro que te está ayudando. Creo que es mejor, mira. Pero mira, dile a tu pareja que mueva la cintura. ¿Qué puedo hacer? Vamos a ver qué dice la canción. Hacer el Vladi se me está pareciendo cantidad hasta ahí, el hacer. Dime algo, Lanti. No, y tirando las pelotas se parece a Alessandre. Alessandre Labreau. Alessandre Labreau. Bien tirado. La misma, por el mismo lado. Por el tobillo donde no se puede agachar. Donde no se puede agachar. Mira, se la está tirando para el tobillo. ¿Me cayó? En la uña. Para el tobillo donde no se puede agachar. En la uña del dragón. En la uña del dragón. Pinky, no se la tire más para el tobillo, pipo. Ese es el talón de aquí, le de él. Se la dice en la uña del dragón. No se la tire para abajo, que él no se puede agachar. No se puede agachar. ¡Grande! Ay, pelota, qué grande eres. Cómo tú sacas los partidos del congelador, mi hermano. Dice, Lanti, que se la está dando en la uña del dragón. Y ahora, ¿qué tú le vas a hacer a Alessandre? ¿Cómo tú vas a hacer el partido con Lanti atrás? No, Lanti y Pelón vamos para el lado. Díselo a la cámara ahí para que ellos lo vean. Storbechon, Storbechon, Storbechon. La clásica, no lo superan. Pelota, todavía no lo superan. Iba con Ronald Quibera, iba con este. Y este amigo no venía y dice, bueno, No te coge con esa mierda. No te hace nada, Vladi. No te hace nada. No hay nadie, Vladi. Baila, no hay nadie ahora. Linda. Qué grande eres, pelotero. Ya mata, pelotero. Buena, Vladi. Para la uña del dragón. Para la uña del dragón. Y el dragón se quedó con... Con el hongo. Con la uña enterrada. Tranquilo, que si queda algo de monetario, de cubetazo, Vamos a mandar un pedicru. Un pedicru para el dragón. Para que tiene la uña. El dragón, susu. El dragón, susu. Un pedicru para la uña del dragón. ¿Eh? Esto lo termina en pelota. Esto lo termina en pelota, sí o sí. Es pelota, que es lo... Pelota, tú cantaste lo que te faltaba. Ya, 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 pelota. Tú la cantaste, la jugaba. Pinky, no la tires, no la tires, Pinky. ¡Ande! El Vladi no me dejó. El Vladi no me dejó. El Vladi no me dejó. Vamos a ir al lado. Vamos, va. Vladi no me dejó. Vladi no supera las trampas después de que te metió el bodo. Y confesado. Lo tengo confesado. Ha sido un derroche de placer. 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 Gracias.